La alcaldía municipal a través del alcalde licenciado Renberto Cruz, quien preside la junta municipal del plan de alfabetización junto a un grupo de instituciones representativas de este municipio de Moca, ha venido trabajando en la marcha por el éxito de este plan de alfabetización. Y lo hemos hecho de manera muy activa. Si te digo que ya a final de este mes de julio se van a estar ya entregando los certificados al primer grupo de alfabetizando que se encuentran educándose en los diferentes núcleos que están diseminados a través del municipio de Moca. También es justo mencionar que dentro de este trabajo activo hemos estado precisamente involucrados en un proceso de búsqueda activa a través de las diferentes instituciones. Específicamente ahora estamos trabajando en conjunto con la unión de juntas de vecinos en el proceso de búsqueda activa en la cual queremos identificar la cantidad de iletrados que hay por los diferentes barrios y que a partir de ahí puedan surgir los núcleos de aprendizaje que pueden ir de 10 a 15 personas. Dentro de este proceso también nos hemos encontrado con una iniciativa muy favorable que está promoviendo la oficina senatorial que es precisamente un censo municipal dentro de la cual también nosotros podamos identificar la cantidad de iletrados que hay en el municipio de Moca. Esta iniciativa está prevista a llevarse a cabo ya este fin de semana, los días sábado y domingo y nosotros como alcaldía municipal estamos siendo colaboradores porque entendemos que también esto podría arrojarnos datos muy importantes en base a la cantidad de iletrados que tenemos en el municipio de Moca. De manera que seguimos trabajando porque entendemos que la voluntad solidaria del dominicano debe de quedar cada vez más expresa en este plan de alfabetización que como entendemos en la postimetría en el largo plazo puede garantizar el desarrollo sustentable de la República Dominicana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.